Capotillo Digital, escudriñando y narrando la historia. General Genovevo Pérez Damera, estaba vendido a Trujillo. Envió aviones militares a Santo Domingo en plan de confidente del chacal. Cambiaba noticias con Trujillo, a fin de dar cuerpo a la burda especie de que Prío tramaba la muerte de aquel. Lo de Genovevo no era cualquier cosa. El mantecoso sujeto que detentó la jefatura del ejército, sólo por una de aquellas arbitrariedades que nacían de los caprichitos de Grau San Martín, no se conformaba con extraer de las arcas nacionales todo el dinero que podía. No, le bastaba almacenar millones. No, le fue suficiente que trabajadores dignos perdieran la vida al cumplir la orden de llevarle dineros a las arcas de los Estados Unidos. Ni tampoco se conformaba con comprar o arrebatar fincas y destinar los soldados, de 500 en 500, a trabajárselas, ya para hacerle lugares fantásticos de recreo, o bien para lucrarse con los frutos que los soldados extraían a la tierra. Sobre este particular, puede decirse que no ha sido un secreto el asunto, porque desde que venimos clamando un día y otro contra las dictaduras militares, y los asaltos cometidos por los espadones a los poderes en diversos países americanos, no hemos hecho otra cosa que estar apuntando permanentemente hacia Genovevo, insaciable para atesorar riquezas, y roído por la envidia contra los que saben hacerse respetar, admirar, o querer. Bajo el tejido adiposo de Genovevo había, así estaba de equivocado el individuo, un delgado chalbot, un odría, un perón, un franco, un trujillo. Y a esto vamos, está comprobado que Pérez Damera estaba en connivencia con el chacal del Caribe. Y no vamos a referirnos ahora a su acción, que produjo el fracaso de la expedición de Cayo Confite, cuando él se había aparentemente comprometido a ayudar al movimiento de liberación del pueblo hermano de Santo Domingo. Aquello pasó. Fingió estar acorde y hasta colaborador, para enterarse y dar la confidencia. Pero lo de ahora ha sido mucho peor. Hace 10 o 15 días, no más, la estación radiodifusora de Trujillo lanzó al aire la noticia inverosímil de que el presidente de Cuba, Dr. Carlos Prío Socarras, estaba urdiendo la muerte del verdugo de los dominicanos. La especie era más clara todavía. Prío no vacilaría en medios para asesinar a Trujillo. Esa burda mentira fue escuchada en Cuba por innumerables personas que, sea por lo que fuere, sintonizan la estación radial de Trujillo. Y sucedió que una respetable personalidad tuvo la ocurrencia de comentar con Pérez Damera, con indignación por supuesto, la canallada de esa acusación. Note el personaje, ciudadano ilustre y respetable de cuya sinceridad no cabe dudar, que aquel comentario había producido en Genovevo un afecto raro, que él no acertó a justificar ni explicarse. Al día siguiente, y este hecho puede investigarse ya que no han transcurrido 15 días del mismo, y las salidas de aviones deben ser registradas, ya que hasta las de las guaguas se registran y controlan. Genovevo Pérez envió un avión militar a Santo Domingo, con un oficial a quien confió la misión de obtener cerca de Trujillo, todos los datos que tuviera sobre el presunto asesinato que estaba preparando el presidente Prío, para investigarlos aquí, corroborarlos o ampliarlos e informar debidamente a su compinche el chacal. ¿Tiene nombre a calificación esa figura de hecho en los códigos? Gracias por ver el video.